Buen capítulo, coño, eh, buenas, holandestos adictas, eh, me acabo de acabar con el 6 de la temporada 3 de Dan Manchi, como siempre, si queréis ver mi reacción, tenéis abajo en la descripción de la información, comisiones, veniendo en otro Twitch y damos todo en directo, y en el caso de no llegas a los directos, pues, nada, perdíseos en la descripción, vale. Ay, como disfruta este capítulo, se ha hecho un poquito lento, se ha hecho un poquito lento el capítulo, no voy a negarlo, un poquito lento, pero, oh, ha sabido cerrar el capítulo, hermoso, hermoso, me ha encantado, y todo, ha tenido mucha coherencia, pero antes de eso, tengo que comentar algo del capítulo anterior, bueno, no, tengo que comentar comentarios del capítulo anterior que me han cabreado bastante, sinceramente, eh, para gustos, colores, eso es indiscutible, ¿no? Pero hubo gente que intentó defender lo mierda que fue el capítulo anterior diciendo esto que de verdad me hinchó las pelotas, ¿vale? No entiendes la cultura japonesa, eh, es honorable suicidarse. A ver, primero, retrasado de mierda, ¿vale? A mí no me dices qué sé y qué no sé, ¿vale? Y menos cuando es cultura japonesa, retrasado de mierda, ¿vale? Es obvio que sé más que lo que vas a saber tú en tu puta asquerosa vida, ¿ok? Eh, segundo, eh, por mucho que sea culturalmente, cultural, correcto, dentro de su cultura, sigue siendo una subnormalidad. A ver si os entra, a ver si os entra en la puta cabeza, retrasados de mierda, que por mucho que sea cultural, no lo hace correcto. Hostia, en mi cultura, sacrificábamos vírgenes a un volcán, va a apaciguarlo. Retrasados, putos retrasados, putos... Y bueno, hay más comentarios, pero ese especial, ese es el que me ha tocado los búhos de verdad del capítulo anterior. Dicho esto y dejando por ahí otra vez a los retrasados de mierda, empezamos el capítulo que me ha gustado mucho. Ok. Bueno, el capítulo empieza con Dédalo, que no sabemos quién coño es, ¿no? Aún, pero bueno, empieza con el Dédalo cavando lo que va a ser el laberinto oculto dentro del laberinto. Supongo así decirlo, porque en sí hay un fallo en traducción o algo, porque no he entendido algo... Bueno, no he entendido, o sea, algo mal explicado, o sea... Pero bueno, Dédalo ahí cavando, ¿no? Entre Pascual. Y parte de la locura que tiene ahí, tiene coherencia luego, pero bueno. Luego tenemos a los monstruos, que interrogan a los que fueron envenenados por la Aracna, y llegan al sitio. Llegan los aventureos de Ganesha, que le llaman Momonga 1, no digo nada. Y como los monstruos huyen de ellos para llegar al sitio, para ir aquí. Vemos como un ojo de Dédalo, o sea, lo que tiene la pava, es un ojo de uno de los descendientes de Dédalo. O sea, mira, es un puto ojo cristalizado o algo así. Vemos como Ryu y la puta llegan, la amazona... Como se encuentra con el lagarto rojo, ¿no? Bel, y literalmente dice que no, que quiere venganza, ¿no? Y que no venga, entonces viene Ryu a defenderlo y tal. Y Ryu siendo la best waifu, porque es indiscutible. Asecas, da igual lo que digáis. Ryu es the best waifu. Asecas. Estia está más buena. Sí, es indiscutible también. Pero a ver, Ryu es la mejor pareja para Bel en todos los conceptos de la palabra. No hay ninguna mejor. Ninguna. Asecas, ninguna. Ninguna. Y aún falta el Jaggernaut. Y aún falta el Jaggernaut. Pero bueno, que ahí ya literalmente estos dos no follan porque Bel tiene 14. Bel, pa... 14. 14. Padre. Pero bueno. Y bueno, Ryu le da una bochila con provisiones y se va. Porque este vez waifu. Y deja Bel porque Bel no quiere... Es un testarudo, ¿no? Es un puto héroe. Se encuentra con el inmortal. Activa esta mierda. Vemos la entrada secreta. Dentro de la entrada secreta hay otra entrada secreta. No sé por qué no pueden a Estia y su grupito ahí esperando. Nada, nada le importa. Y como Lili va a hablar con su ex jefe, ¿no? De la familia de Soma era. Y básicamente le comenta que sí. Sí que hay negocio de monstruos. Y él lo sabía, ¿no? Así que a ver si encuentran cómo conectar todo, ¿no? Mientras descubrimos que esta entrada secreta fue hecha por Dédalo. Curioso que Dédalo es en la mitología quien creó el laberinto del Minotauro. El laberinto de Creta. ¿Por qué digo esto? Porque viene el Minotauro. Está muy guapo esa mierda. Está muy guapo que el Dédalo sea el de aquí. El constructor del laberinto secreto este. ¿Por qué? Porque viene el Minotauro. Es un muy buen easter egg. Está muy guapo. O parecerá una gilipollida. Hay pelotas cosas las que me encantan. Pero bueno. Entonces tenemos toda la trama, ¿no? Dédalo construyó básicamente horario. Pero cuando vio la mazmorra. Se volvió loco. Pero claro. Él era el mejor. El constructor. El que hacía obras increíbles. Luego vio el laberinto y dijo... ¡Soy un mierdas! Así que por alguna razón se puso a picar modo Minecraft. Ahí. A punta pala. ¿No? Bueno, a punta pico. Y literalmente maldición. Creó una maldición. Creó una tradición en su familia. Tanto que hasta le creó un tatuaje en el ojo de maldición, ¿no? A los descendientes para literalmente pasar en tradición a tradición, ¿no? Un ojo aquí. La entrada secreta. Porque él básicamente no podría hacer lo que quiere hacer. Que es una obra mejor que el laberinto. Que la dungeon misma. Aunque por lo visto barra dicho. Parece que básicamente estos son atajos. A los pisos. O sea, lo que están haciendo los descendientes son atajos a cada piso. Parece una zona segura en cada piso para bajar a otro piso. Como otra segunda escalera. Que nada más pueden entrar los descendientes de Dédalo. Por eso nadie lo sabe. Y por eso estos pavos han podido ir por donde quisieran. Porque este pavo es un descendiente de Dédalo. Aquí tenemos una muy buena historia de por qué nadie la ha encontrado. Y aunque lo hubiesen encontrado no sirve para nada. Porque solo pueden entrar los tíos que tienen un ojo. ¿Y por qué Ryu tenía uno? Porque recordemos que Ryu en su vendetta fue a matar a todo el mundo. Y tendrá objetos de todas partes porque es un poco deus en máquina de hija puta. No. Pero lo mejor es... Vale, tenemos todo esto. Pero ahora el por qué pasa esto. ¿Qué tiene que ver esto con los senos? Basta. Simple y gana. La tradición debe seguir. Deben construir. Deben minear. Pero eso requiere tiempo y dinero. ¿Cómo consiguen eso? Con los monstruos. ¡Pum! ¡Ya está! Todo solucionado. Toda la historia tiene coherencia lógica. Todo. Me encanta. GG. GG. Me encanta. Me encanta todo. Todo este capítulo. Todo, 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 todo. Qué bien. Qué bien puesto. Qué bien puesto todo. En serio. Me encanta. De puto encanta. Pero bueno. Luego el de Roca le da el ojo de Dédalo a uno de los gnomos para que abra la puerta, supongo. Pero no sé quién coño va a venir. ¿No? Y por último, el capullo de la lanza crea un sukiyomi de estos de mierda que hace que los monstruos se peleen entre sí. Una maldición que no es magia y nada. Simplemente es una nueva forma de cosa, ¿no? Que hace que los monstruos tengan una ilusión. A secas. Y le dice a Bell. Bell, pelea. Yo no hago... Yo estaré aquí animándote. Porque tienes que dejarlo inconsciente porque así ganas. Y es como un... Es nivel 5. Bell es nivel 3. Es como... Ni de coña. Bell, como mucho, puede contra un level 4 bajito. ¿Vale? Actualmente. Porque es Bell y Bell tiene como un nivel plus por sus putos amismos, ¿no? Y poco más. A secas. Poco más. O sea, poco más. Es Bell, ¿vale? No es nada más. Así que ni de coña Bell va a ganar aquí. Por mucho que me digan que el pavo está nerfeado por asar la maldición ni mierdas. Bell no puede ganar esta pelea. O sea, no. Tiene que venir algo con lo cual Bell gane. O un aliado. O algo así. Y eso vemos al final del capítulo. Está llegando. Está llegando el Minotauro. Está llegando el Minotauro. Está llegando el Minotauro. Oh, Dios que las tengo de ver a Asterios, tío. Así se llama el Minotauro. Se llama el Minotauro Asterios. El que está viniendo. Que es el Minotauro de Bell. El coleguilla. O sea, pero no es si va a venir a salvarle el culo. Tendría mucha lógica. Porque recordemos que es Dédalo, Minotauro, va a venir. Pero viendo el vídeo en el cual yo me sé la historia de Asterios y la pelea contra Bell que se viene ahora. Tiene que pasar algo, ¿vale? Tienen, spoiler, spoiler, salir a horario. No sé por qué ni cómo, pero se supone que Asterios tiene que salir a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué van a salir a la ciudad? ¿Qué coño va a ser eso para que vayan a la ciudad, no? A ver, cambien la historia y tal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Asterios iría a la ciudad, no? Mmm, no sé. Aunque en el opening se ve que está en la ciudad Bell, ¿no? También, así que... No sé, no tengo ni puta idea, pero tengo muchas ganas de ver qué pasa. Y luego está Winnie, que quizá Winnie es quien ayuda a Bell a ganar esta pelea. También en el opening parece que Winnie se va a transformar en su forma real. No sé, tío. No sé qué va a hacer, pero Bell no puede ganar esta pelea. O sea, Bell no puede ganar esta pelea. Ni Argonauta, ni pollas, ni mierdas. Así que ya veremos qué tal. Da like. Adiós.